Buenos días, voy a pasar a mostrar que a través de una computadora podemos entrar a nuestra cuenta en este momento vamos a usar este alumno anajustino.lasalletdd.edu.bo dice jesuit pero voy a entrar al classroom voy a agregar una tarea una clase, porque no tengo clase ya tengo clase aquí me voy a ir a pendientes y tengo tareas para entregar por ejemplo las vocales me voy a ir a agregar bing archivo archivo, voy a agregar este pdf de aquí le voy a dar cargar entendido y le voy a dar entregar mi tarea desea entregar dice si desea entregar mi tarea y como verán un alumno desde un desde una pc estoy usando una pc por ahora está intermitente desde el celular pero desde una pc se puede trabajar sin ningún problema para subir tarea yo voy a anular la 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 tarea para no perturbar al profesor porque este es un profesor real y me voy a venir aquí a mis clases y voy a quitar voy a anular mi el classroom no presenta ningún problema a través desde una desde un navegador desde una pc si está intermitente desde desde los celulares esperemos que pronto lo solucione google sería todo si está intermitente y lo solucione está intermitente y